Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Chica y hoy en nuestro canal Revolución 10 nos encontramos en compañía de Karl Marx, filósofo y político, quien está hoy emprendiendo un manifiesto comunista. Ustedes, nuestros televidentes, hicieron una serie de preguntas, la cual le vamos a estar realizando a él. Buenas tardes, señor Karl Marx, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Sofía, ¿cómo estás? Nuestros televidentes hicieron unas preguntas, entre ellas están, ¿qué es el manifiesto comunista? El manifiesto comunista es un documento en el cual nosotros redactamos la idea fundamental de nuestro grupo. Desde el Partido Comunista, mi colega Joe Engels, hemos llevado un estudio en base psicológico, político y social, en el cual manifestamos ciertos puntos para construir una mejor sociedad. Como vemos, esto va a ser algo nuevo para nuestra sociedad que se rige bajo un gobierno capitalista. ¿Cuál es el propósito de este manifiesto comunista? El propósito es educar, educar tanto las clases actuales, las obreras, que vienen siendo explotadas por un sistema en el cual, en este momento, es denominado el sistema industrial, en el cual vemos que nos está dejando una brecha muy grande de clases sociales, que es que el más rico se está volviendo más rico y el pobre vive realmente ya en la miseria. ¿Qué tiene usted como concepto del capitalismo? ¿Cómo lo considera? Realmente el capitalismo para mí es una forma de esclavizar la sociedad. Estamos viendo en este momento muchas cosas como las cuales es un niño ser empleado a una corta edad, un niño debe estar educándose. Como una familia tiene que trabajar hasta 14, 15 horas porque simplemente una persona lo dice, que es porque tiene más dinero. Nosotros realmente queremos extender esta idea de volver más la sociedad más humanitativa y queremos pasar estos pensamientos hacia las futuras generaciones. Como lo dije nuevamente, va a ser algo nuevo para nosotros en nuestra sociedad. Esperemos que esos ideales del señor Karl Marx y de su compañero salgan muy bien para un futuro, ser inspiración de otras personas y que nuestra sociedad mejore. Esto fue todo por hoy en nuestro canal de hoy. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a usted. Esperamos volver a tenerlos otra vez por aquí y muchas gracias. Los televidentes del canal Revolucionario 10 nos encontramos el día de hoy con un político muy importante, Vladimir Iris, más emocionador como Lenin. Buenos días, señor Lenin, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Juliano, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido con todos ustedes y con el equipo de trabajo por la invitación. Me alegra mucho que lo encuentre bien. Bueno, los televidentes nos han pedido muchas preguntas para saber un poco de su vida. Y la primera es, ¿quién es Lenin? ¿Quién es Lenin? Lenin es un hombre de carácter fuerte. Yo me considero un hombre revolucionario con un único propósito y es el de luchar por los problemas políticos y sociales de la Unión Soviética. Siempre he tratado de estar del lado de las clases sociales menos favorecidas y actualmente en compañía de mi grupo de los bolcheviques me encuentro trabajando para ello. Muy bien, me parece excelente su propósito. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen muy frecuentes. ¿Cuáles son los conflictos sociales y políticos de los que habla y cómo pretende afrontarlos? A ver, los problemas en la sociedad actual, como yo lo mencionaba anteriormente, es que las brechas sociales, las brechas entre las clases sociales están actualmente muy desiguales. Hemos identificado una diferencia de la repartición de las riquezas y pues para mí es inaudito que la clase obrera y la clase trabajadora que tanto se esfuerza y tanto trabaja no tengan los mismos beneficios que tiene en este momento la monarquía o las personas que gobiernan esta nación. La verdad es muy importante la igualdad porque es muy difícil uno trabajar un día completo y no ser bien recompensado. Es correcto. Comparto mucho su idea. Bueno, ¿cuál es la influencia que lo llevó a usted a pensar de esta manera? Mi principal influencia y agradezco a mi vida estudiantil, a mi carrera política, ya que me ha dado la oportunidad de ilustrarme y leer un poco sobre el señor Karl Marx. Para mí él ha sido mi mentor, fue la persona que me inspiró para yo llevar a cabo esta lucha que actualmente en compañía de mi grupo, los bolcheviques, hemos decidido afrontar. Es muy importante pues para mí mencionar que Karl Marx es el padre pensador del pensamiento socialista y comunista. Entonces, tengo el propósito de trabajar por llevar a cabo nuestros pensamientos, como le decía anteriormente, reducir las brechas sociales que están tan marcadas actualmente en nuestra sociedad. Y no, este propósito lo vamos a llevar a cabo como sea, no vamos a tener piedad de quien quiera interponerse en nuestro camino y que viva el grupo los bolcheviques, que viva la revolución. Bueno, señor Lina Valencia, muy interesante lo que usted acaba de decir, comparto mucho su opinión, creo que esta desigualdad que vemos es muy injusta, creo que todas las personas deberíamos como tener esta igualdad y ser recompensados por nuestro trabajo. Muchas gracias Juliana, claro que sí, así es. De todas formas yo quiero aclararle a los televidentes que para yo llevar a cabo mi propósito debo perpetuarme en el poder o por lo menos ostentar el poder por un buen tiempo, ya que en este momento la sociedad pasa por, hemos tenido conflictos con Japón, en este momento queremos firmar la paz con Alemania, no nos interesa tener más conflictos en nuestra sociedad y por ende eso no se hace de la noche a la mañana, queremos luchar y seguir sacando adelante nuestra sociedad la clase trabajadora y el proletariado que es tan importante. Mis ideas y las ideas de mi grupo revolucionario consisten específicamente en empezar a producir las tierras, en quitarle esas tierras muertas que tienen los gobernantes y ponerlas a producir para que la riqueza y el capital del país empiece a estabilizarse. Muchísimas gracias a todos por la atención y espero que me apoyen. Muchísimas gracias a ustedes señor Lenin, creo que los servidores están muy de acuerdo con ustedes y esperamos que toda esta idea, todo su propósito se cumpla en su gobierno. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en este momento y muchas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por la invitación televidentes, hasta luego.